Hoy hablaremos de Rufina Cambacáceres, una historia de Argentina. Quédate, porque comenzamos. Rufina Cambacáceres, el de Rufina Cambacáceres, a quien encontraron desvanecida en su casa del actual paraje Europa, en Barracas, el 31 de mayo de 1902, justo cuando cumplía 19 años. La tomba de Rufina es una de las más fotografiadas del cementerio de la Recoleta. Fue encargada al escultor alemán Richard Jenner en 1903 y muestra a la chica rodeada de flores con una mano apoyada suave sobre un picaporte, tal vez como metáfora de su presunto intento por salir y vivir. Las versiones sobre que le pasó a Rufina son variadas. La más popular dice que sufría de catalesia. La creyeron muerta y la llevaron al cementerio. Y después descubrieron que había tratado de salir del ataúd. Se dice que encontraron al interior del ataúd arañado, con el raso roto, pero el cuerpo se colocó en un metálico y va dentro de la madera, explicó el investigador Diego Sigioto. Sobre el caso de Rufina, Sigioto agregó otra versión a punta que ella logró salir de la tumba y cuando llegó a la reja del cementerio murió de un ataque al corazón. Pero otra vez, al menos poco creíble que haya podido moverse como para romper el cajón. Desde adentro. Además, varios familiares descartaron la catalesia. Así que lo único concreto es que según el certificado de defunción, dice que tuvo un síncope. Esta es la historia de Rufina Cambacáceres, una chica de 19 años que padeció de un ataque o una catalesia o un síncopa. Y quedó muerta. Y parece que después ella recobró la vida. Es muy interesante esta historia de Buenos Aires, de mi país, de mi capital, recordar estas historias que rememoran a momentos que de hace muchos años que pasó. Espero que te guste este video, que me pongas en los comentarios qué te pareció y qué querrías ver en los otros videos. Y te espero en mi canal de Ruth Investigadora con la conducción de Ruth Rodríguez. Un beso, un abrazo y chau. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.